Ponerse a platicar con el taxista, con el del hotel, con amigos que tengan e invariablemente todo el mundo les va a decir, estoja llena cualquier lugar donde se presenta. Y los más grandes les tienen mucho cariño y mucho respeto. Así es que es un honor que estén con nosotros esta mañana. Y yo a ustedes. Bueno, venga, vamos a empezar con las fotos, por favor. Por el video de este lado, por favor, muchísimas gracias. Por el lado, por favor, gracias. 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 Gracias.